Música Pónganse en las pilas y hagan los moldes y hagan cosas... Las agujas, bueno las agujas las filmaste Si, pero bueno, puedo explicar como se usa Esto se agarra un alambrecito común y corriente Y con una maderita, tanto como esto como lo hizo Jerónimo, con un listoncito O con un palito de un árbol que sea finito Lo enrosca y hace la saúna Hay que tener una tijera para todo Cuando la usa uno, tiene que esperar el otro Y ahí es donde se seca el junto Estos moldes que lo hizo Don Jerónimo Para que podamos tener todo o algo para poder trabajar Ese sirve para hacer un canasto Esto es para hacer un canasto Un poco más grande que Mercedes se llevó Un poco más grande pero parecido Pero se es parecido, ves? Ah, perfecto Acá se engancha el junco Se va tejiendo Primero se hace la del fondo Después se amarra, se aprieta Se empieza a hacer los costados Darle el frente Ves que queda perfecto Las manijitas se puede... La terminación es un invento nuevo Que es un invento mío Para afuera Para que quede más coqueto Aparte cuando se emverniza Se le da un color Ya queda más perfecto La manijita la hice no más sencilla Porque no tengo fornio Donde yo vivo no tengo fornio Y el fornio es para que se le... Más fuerte Más fuerte la manija Que se me quedó Repítanmelo, por favor. Estamos al otro. Porque Jorge, la verdad, seamos sinceros, ya sé bastante que estamos con lo mismo. Y no arrancan ni para atrás ni para adelante. Entonces hoy va a ser la última clase de eso, de hacer las... estas chusitas. Este, ese... Te dejaste dejar el junco como amasás. Sí, sí, vamos a medirlo todo, pero hay algo que yo siempre... Es que vas a medirlo. Dale, fíjate. Sí. La edición del junco. A ver si... Ya, vamos a cortarle. Vamos a cortarle ahí. ¿Le sale? No. Voy a cortarle dos. Sí. ¿Mojando el junco toda la semana? Fue cinco días bajo el agua esto. Mirá. ¿No? Está bien mojado. Sí, este está bien mojado. ¿Está bien? Cuatro días. Vamos a hacer ese pedido hoy, y después lo cobramos y lo traemos. La planta. Sí, sí, sí. Chicas, yo traje harina de la bolsa que llevábamos, ¿viste? Sí. Ah, buenísimo. Y traje tres cosas aquí en un paquetón así. Estaba para... Harina roja, tomate, delicadilla... Y para hacer... Sí, está bueno. ¿Esta era? Esa es la verdad. 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 ¿Tienes una tita que... Ah, ¿no? ¿Te parece? ¿Lantita te traete? Para hacerlo en alto. Eh, corrense. Agua. Ay, Dios. Este va por arriba y pasa por abajo. Este que va por abajo... Y de a uno. Y de a uno. De los dos. Dele, dele, Jorge. No, 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 no. A ver, este va. Es bueno. No. Uh, qué rico. El Jorge también va bien, ¿eh? Bueno, tenía que darme un poco de respiro a Guille porque Guille también tenía ganas de hacer algo. No, pero igual después lo hacemos, Guille, no te das pregreso. Eh, cuadradito. ¿Celi, querés? Sí. Bueno, dale. Tiene excusa. Después va a lavar los platos. Bueno, dale. Le van a saltar. Ah, ¿qué? ¿Le contaron que se nos quemó la sopa el otro día? ¿Cómo va, Jorge? Hace un rato lavar. ¿De girarlo? Ajá. Y que te quede apretado. Claro, porque después cuando vos le pasás el otro, te va a quedar tapado, ¿eh? ¿Ve cómo queda? Sí. Perfecto. Bueno, ahora añadirle a este. A ver si te das cuenta cómo lo hicimos. Como este es grueso, tengo que ponerle al finito. Sí. Por abajo. Por acá abajo. Ajá. Ahí. Sí. Sí, sí, está bien ahí, déjalo. Porque vos lo tenés que cinchar a los dos parejos ahora, ¿eh? Sí. Bárbaro. Bárbaro. Tiene futuro, ¿no? Sí, tiene futuro. Claro, hay la gente en la puerta de la esposa. No sé. Quien se ve el junquero, ¿no? Claro. Bueno. 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 Mariano. Ok, ¿qué pasó? ¿Llamabas? ¿Qué te quedé? A mí me pasaron mis hijos. Sí. Somos los losers. Ah, bueno. Bueno, gracias. No sé. No sé. Parecía más fácil cuando lo hacía yo, ¿eh? Me parece que sí. A mí me gusta ver los videos. Sí, sí, sí. Tiene un detalle particular los trabajos de Jorge, que es el bicolor siempre. Sí, porque combina, combina, combina bastante. Por eso le llevaba más tiempo, ¿viste? Sí, sí. Y sí, porque mientras que busca, ¿viste? Mmm, qué rico. Debeche. Miren, qué tan feo. Ay, que le llené algo, ¿eh? Salud. Salud. Dígalo, Jerónimo, ahora. Guácala. ¿Cómo están? Qué malo. Acá estamos poniendo los pedidos. ¿Qué hay? ¿Están en la gila que hay una semana? Miércoles. Miércoles. Vamos a Tecnópolis. Vamos a Tecnópolis. Vamos el miércoles, en serio. ¿Qué hay? Van a ir como, como, en serio, te digo, ¿eh? ¿En serio? No, no, no puedo. No, yo tampoco puedo. ¿A qué hora? No, te dijera que fuera. Se vienen como 500 campesinos. No. A Tecnópolis. En serio. Tell me. ¿Qué se ven? ¿Miércoles? No, el no. No, no, no. Esperamos. ¿Qué usamos? ¿If me? Gracias.